Pelota con Alba, Israel buscando a Brian, arriba por el primero, bala con el arco, salvo el arjero, Brian arriba está... ¡Gol! El Patriota Boyacá lo hizo Brian Fernández de Camerino, amigo, en la madrugada, penitas, café a 80 para el bicampeón. Patriota 1, Junior 0, Brian Fernández, la firma del gol. Y vale la pena, y vale la pena revisar en un momento la posición de Fernández, a ver, parte el centro y todo bien. Aquí, para mí está adelantado, claro, sale de un rebote, ya no es una jugada con intención, le queda el rebote a Fernández y la termina mandando al fondo de la red. Muy rápido, en tres minutos, ya se pone arriba el conjunto de Patriotas con esta jugada que para nosotros es en fuera del lugar del delantero de Patriotas. Un tiro de esquina extraño, ¿no? Dos veces tuvo Salazar para levantar, prefirió tirar atrás y ahí sí levantaron la pelota y desacomodaron la defensa del Junior de Barranquilla. Reacciones, Néstor, iré a ver Armando. Bueno, felicidad. Osorio pierde la zurda, el arco, arriba está. ¡Gol! El Patriota Boyacá, que digo gol, recontra, golazo de Osorio, zurda, rosca, veneno y a la cruzeta, Carlitos. 2 a 0, gana Patriotas en 14 minutos, segunda mitad, Juan Felipe Cadavid de Buen Esport. Sí, creo que Chunga estuvo esperando todos los que usted nombró y le terminó pegando Osorio, espectacular remate por afuera de la barrera, pierna izquierda, no alcanza ni a reaccionar Chunga. Parece que se ve sorprendido por el nombre que termina impactando la pelota, le esperaba un hombre de perfil derecho. Y que el vino Osorio se la manda a guardar para el 2 a 0, en un segundo tiempo donde poco atacaba a Patriotas, pero poco sufría a Patriotas. Porque aunque la pelota era de Junior, no había profundidad y no se generaba nada ofensivamente hablando. Reacciones, Néstor.